¿Un 4 ya? Menos mal, yo ya tenía cargo de conciencia Ya, eh Y nosotros de aquí de Chostaro, ¿sabes? Sí Sí, güey Black Mirror ¿No? ¿Tú harías la del capítulo creo que fue la 1 o la 2, la de esa de la del cerdo, ¿no? ¿No? Es que no me acuerdo, ya ha pasado mucho tiempo desde que vi esas sellos, imagínate ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, que le obligaban a tirarse a un cerdo, ¿no? Y luego era todo mentira, además Que no habían secuestrado a su hija Que era todo mentira Sí, que no era nada, sí, era solo para Y que se lo estaban queriendo autorizarlo Lo estaban como grabando para que lo viese todo el mundo ¿No? Para humillarle, ¿no? Sí, sí No, yo creo que me acuerdo Uno de los mejores episodios que era el de la bici, ¿no? Que tenían que hacer la bici y ganaban dinero o algo así Sí, el de los créditos Con el negro, ¿no? El de los créditos, sí Vamos, yo creo que es uno de los mejores episodios Sí Pero ya, es que no me acuerdo Tengo muchas telarañas Ya ni me acuerdo Otro, otro más Otro más Otro más Que mencionaría El de que graban todos sus recuerdos, ¿sabes? Y pueden acceder a ellos cuando quieran Ah, sí Ese está guapo también Ese es el que está haciendo el Elon Musk Con el Neurolink ese que quiere En un futuro ya verás tú Te conectas el Tu almacenamiento es el cerebro Y te metes ahí un USB, ¿sabes? En la cabeza Claro, pero es que es eso A mí se pone el recuerdo de cuando estaba con la... Con la polaca Con la polaca Ahí, 40 años Se cierra ahí en la habitación Y se le calababa mientras ella Que virilidad, monro, mira Hombre, la verdad es que sí lo haría para recordar cuando la agarras del culo Claro, claro, no El siglo XXII ya es eso No estaremos para eso, pero bueno Es que encima imagínate O sea, tú piensas que poder ver todos tus recuerdos Estaría guapo, ¿eh? Todo lo que has llegado a ver La de culos que has tenido que llegar a ver Y de todo, ¿sabes? Y yo, ¿sabes cuál sería el más recurrente mío? O sea, que yo no lo elijo Pero el recuerdo que más me saldría a la hora de grabarlo en algún lado, ¿no? ¿Qué pasa? No, no Sería yo haciendo oposiciones todo el rato El tiempo, vaya mierda Ya Una tras otra, una tras otra Claro, pero tú eliges a qué recuerdos quieres aprender Ah, bueno, claro, claro Pero te imaginas Que todo el rato lo mismo Es un mero gusto, ¿sabes? Le gusta sufrir al Dani Como un peniche Sí, sí, sí Sí, sí No, sí No, sí No, sí Aquí estaba a puntito de probarla, pero no Sí, pero no Quiero suspender más Quiero suspender más Esa es, suspenderé como la mierda que soy Imagínate, vives eso No, no, no Ostras No, no, no No, no Qué fuerte Los rojos son plátano Los rojos son plátano Sí, casi le ha volado a esta Plátano, plátano Plátano, plátano Uy, 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 el calabardo Uy, el calabardo Madre mía, qué peligro Ya, os tiré un pedo a vos Dos cocos Pero estaría guapo, ¿eh? Estaría muy curioso Tres moras, un poco Es que literal Se podrían hacer hasta lo de Tipo lo de Matrix, ¿sabes? Que te meten ahí A aprender a Yo qué sé A artes marciales, ¿sabes? Y ya sabes artes marciales, ¿no? Sí Ya sabes luchar Un coco Un coco Un coco No 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 Te vi a ti ahí Y digo No Te estaba liando a un pavo Pero has caído en la trampa Sí, caí yo, va bien Fuck Es como cuando haces una trampa Para ratones Y es un humano el que ha caído, ¿sabes? Y te dicen No Dio, es que es una espada Bueno, por lo menos ya está ganado Está ganado a buscar se picó Sí No, no voy a contar más Yo, la verdad que a mí me sorprende, ¿sabes? Cada vez que me siento el... Desgraciado ¿Qué ha pasado? Que le tiraba a Dani Me ponía una cara como diciendo Muere, hermano Muere Muere, ya ¿Cuál recomiendas, Luis? No, que... Lo que me viene a que a mí me sorprende Que cada vez Cada cosa que van inventando O cosas así Es como que Lo has visto antes en las pelis, ¿sabes? Es como... Antes era de lo haciendo ficción Sí Y por eso dicen que la realidad supera a la ficción Sí O sea... Sí, sí, sí Llegará un momento que los coches... Bueno, o sea... Hay ciertos prototipos que ya hueran Los coches y estos drones Sí Pero... Bueno Pero claro, luego te da miedo, ¿no? Porque dices A ver, entonces... Esas pelis que salen Que son invasión de alienígenas Y todas esas cosas ¿También ocurrirá? ¿También ocurrirá? ¿Los Vengadores existen? ¿En qué universo están? ¿Por qué no hay que no? ¿Existe... ¿Existe Thor? ¿Existe Thanos? ¿Existe Thanos? ¿Existe Thanos? ¡Wow! De repente desaparecemos, ¿sabes? Estamos aquí tranquilos y... Nos hacemos polvo ahora mismo Y no sabemos nada De manera... Estoy diciendo Oye, ¿por qué me hago polvo? Oye, hostia Sí, sí, porque me hago polvo ¿Estoy hecho polvo? Sí, supongo Sí, sí No, tío Joder Hostia, hostia No, no No, por favor Esta la perdemos Esto no entraba, ¿eh? Esto no entraba Vamos chicos Que podéis Está llegando Calamardo Está acá arriba ¡Qué merrre! Vamos Oh no, creo que va a palmar la Calamardo No Venga, que remonto Oh, Dios Solto Joder Joder Jaime está un poco fatal La verdad Tú eres el que ahora mismo, Dani Estás... Tienes que clasificar Como sea, cabrón Vale Solo clasificando Impresiones ¿Y cómo? Grandi... Ah, Grandi Dutch El Grandi Dutch Es de la partida anterior Estamos muy mal, ¿eh? ¿Llegamos o no llegamos? ¡Ay carambo! No llegamos, ¿eh? Creo que estamos ya afuera ¡Ay carambo! Bueno, falta es tuyo, el compa Compa, por Dios El compa va detrás tuyo ¡El calamardo, el calamardo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Por poquito, ¿eh? ¡Apretando el culo! ¡Apretando el culo! Pones una nuez y la apartes Te puse el turbo, pa! ¡Ojo! ¡Que hay un equipo de tres! ¿Me he empatado? ¿Hemos empatado con un tercero? Sí, o qué sé Luis, ahora que he visto el... El vóleybol Creo... Es que no sé si tú estabas O sí, sí, estaba No me acuerdo, no me acuerdo Había una prueba Había una prueba de vóleybol Que no estaba... Como que éramos impares Y a nosotros nos tocó solo Nos pusieron clasificados Y estamos viendo Como jugaban los otros dos O sea, realmente Sí que puede llegar a pasar La realidad Supera la ficción Entonces, no sé si estabas tú No me acuerdo Puede ser Pero... Pero la verdad Anestesio La realidad Supera la ficción Pero un vídeo de esos Que ha subido ahora al Jaime O algo así No, vídeo no No, no sé si lo habrá subido ya No Lo que está subiendo Ah, que no Claro Solo lo jugábamos tú y yo Dices No sé O Jaime Es que no me acuerdo Estábamos todos Pero sé que lo hemos vivido A 100% Yo qué quiero de lo que fuma este tipo No, tío Me he ido de una Y justamente No, no Uy, vale Bueno, me ha quitado Tú, Dani Porque me fui Me fui Y esto también Vamos, te doy Estamos en buen mood Muy buena, muy buena ¿Qué me está diciendo? Este es mi territorio Vete, gato Sí Bueno, no sale nada No sale nada Ah, mi hermano Se dio la de John Wick La primera Viste que no has visto la saga Y digo Qué difícil No has visto la saga Míratelo, por Dios Tenía que haberle dicho ¿Y tú eres mi hermano? Ya, eh No, pero Pero Ya se la vio Ya se la vio Y me dijo que Que, no sé Se esperaba otra cosa distinta Pero se ha visto ya toda la saga No, se ha visto solo la primera Es que has visto la primera Es que claro La primera Te pone en situación Luego ya la Claro Luego ya después Se explica un poco más Las cosas Yo sé Vamos Lo he dicho Te lo imploro Míratelo a todas O sea Es una obra maestra Aquí está El señor de los anillos De Star Wars Y luego John Wick ¿En serio? No Pero John Wick John Wick Sí que siento Que Está Está ahí ¿Y Marvel dónde está? ¿Dani? ¿Jengadores? Marvel Marvel está ahora mismo En una lista Desaparecida Desaparecida Misil Y está fuera de la galaxia Fuera de la galaxia En las películas Desaparecida En combate Ya ves Tú Una final de esto Venga Hombre Vaya mierda Tú Vale Luis Si coges una batería De esas El protip El protip Es Ve por el medio De dos baldosas Así coges dos a la vez ¿Vale? Vale Que vayas en la línea ¿No? Sí Que vayas en la línea En la junta Y así vas cogiendo dos a la vez Ok Pero primero tendrás que pillar una pila Pilla, pilla Sí La tiene La tiene Dicen Y tú pilla la otra Ya está Está arriba Está arriba Nosotros nos encargamos abajo Sí, sí, sí Sí, sí No siempre se llegan a coger las dos Pero está cerquita para cogerlas Entonces ¿Ves? Estos son estúpidos ¡Apa! ¡No! ¡Se me ha ido la pila! ¡No! Vale, vale Estamos remontando He perdido la pila He perdido una pila Está acaparando el amarillo Qué buena Qué buena ¿Eh? ¿Cómo sumamos? Ole ahí Ole ahí Qué buena ¿Eh? Ojo Pero están remontando Están remontando Oye Me están agarrando Joroba, joroba, Luis Ah, vale, vale Le sacamos 100 puntos Vamos que se joroba, tú Vamos que se joroba, tú Ole Ole Venga a tu casa, hijo Aprende a jugar Me decía gente que le estaba meando a uno Pero es que yo le he meado, vamos Por Dios Yo estoy siguiendo detrás Yo estoy siguiendo detrás al de amarillo Hijo Una mía que palito Segundo donde está marcando Le estoy volviendo a recuperar Qué palito un chaval 285 baldosas he pillado Ahora sí que lo he leído Es que Ay, yo me he visto la mía Iba detrás Iba detrás del amarillo Que estaba marcando Suesti Pero el gobierno No había nada